En la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, un filósofo francés escribió un dilito pequeño que se titulaba El hombre unidimensional. Fue una especie de profeta sobre lo que estaba cociéndose en nuestra cultura, en el horno que es la cultura y que nos configura. Se estaba cogiendo el hombre unidimensional, sabiendo que tenemos varias dimensiones, pero hay que creer muy claras, todo ser humano viene con unas necesidades materiales y para ello requiere los bienes del dinero para poder adquirirlo. Necesita comer, beber, una casa, vestido, un vehículo, pero también tiene unas necesidades psicológicas y tiene unas necesidades espirituales. Esas son tres dimensiones del ser humano, pero cuando la codicia se apodera del corazón prescindimos de las dos últimas, las psicológicas, amar, ser amado, ser libre, tener un sentido en la vida, saber por qué afrontar los sufrimientos, saber tener paciencia, la convivencia, todo eso. Todo eso parece que no importa. Y prevalece esta cultura unidimensional que se centra en que la vida queda garantizada, en la vida en que tenga bastantes bienes, que lo que realmente protege la vida propia y de la familia es la cantidad de bienes que se tienen, sin darnos cuenta de que estamos cayendo en un enorme y mortal tramo. Porque cuando eso se apodera del corazón, encima de que vivimos en una zona capitalista, que refiere en saltar el capital por encima de todo, donde se aplaude y no nos preguntamos cómo lo conseguir, pues por aquella persona que ha nacido en un ambiente más bien pobre y ha conseguido amasar millones. Y eso se aplaude como un hombre visto, afortunado en la vida, no sabemos a qué precio. Mientras vamos viviendo en este tipo de cultura, el hombre se hace insensible a otros lenguajes. Por supuesto, no nos debe extrañar una mentalidad unidimensional, cuando lo importante es todo lo que se puede experimentar materialmente. No nos puede extrañar que la evidencia religiosa, hay muchísima gente que no dice nada, pero la familia tampoco, la amistad tampoco, porque eso forma parte de lo inútil. Se ha impuesto la mentalidad de que lo esencial en la vida, en lo que sea útil, práctico y sobre todo, que dé beneficio. Todo lo demás queda como homenigados. Vista como mujer, niño, que le preguntaba a su padre, oye papá, ¿tú cuánto ganas a la hora? Para el principio, yo qué sé, no tengo ni nada más para la idea, no la sabe ni tu madre. Bueno, y al rato, papá, ¿cuánto ganas tú a la hora? Y yo le he dicho, ¿qué? No lo sé, y no me importa. Por tercera vez le pregunté al niño, y lo veía tan impertinente que lo manda a apostar. Es que te iba a pedir tres euros, pues fue el padre para ver al niño, pues te revolvía la conciencia. ¿Y para qué querías saber lo que ganas a la hora? Es que te iba a pedir tres euros. ¿Para qué? Porque sabiendo, yo tengo siete. Si tú me prestas tres, porque más que a mí, me he hecho la mamá, que cada hora cobrar diez euros, pues ya, puedes dedicarme una hora. Te compro una hora. Y para eso te digo, quiero esos diez euros. Los siete que yo tengo, y los tres que te pido prestar. Y es verdad. Yo he conocido padres que han trabajado por casi veinticuatro horas. ¿Por qué? Por la familia, ¿verdad? Pero sin la familia. Ya no conocían ni a los hijos. Cuando llegaban a casa ya estaban durmiendo, y él tenía que salir a trabajar antes de que los niños se despertaran. Y los niños... Trabajo puede ser ahora para garantizar que esos niños van a tener los bienes necesarios. Pero, y su presencia ahora, ¿eso cómo se soluciona? Pues que uno tiene ni o necesidad de jugar con su padre. De que su padre le cuente cuento. De que su padre esté ahí con él a su lado. De que eso no tiene necesidad. Y lo que se hace precisamente por la familia, termina destruyendo a las familias. Porque no existen telefamilias. Familias que se digan al distante. No, la presencia cercana, el abrazo, el beso, la sonrisa cercana. El llamar la atención. Todo eso es imprescindible para la vida. ¿Qué es lo que creo que nos dice el señor en esta llamada de alerta? Cuidadito. Con la codicia. Todos, todos, somos codiciosos. ¿Podemos ver reflejado? Porque me hace mucho raro que los partidos se echan en cara de que el otro ropa. No quiero uno sumar y van, pues se roban todo. En que nos diferenciamos. Entre uno, han podido. Y yo lo digo. Y el resto. Porque no pasan delante de nosotros. Si estuvieran pasando todos los días, no sé si tendríamos la suficiente resistencia como para dejarnos pasar. O un día, bueno, si traigo algo que me hace falta, esto no se va a enterar nada. La codicia la llevamos todos en el corazón. Y es la madre, como dice Santiago, la madre de todas las dificultades, guerras y enfrentamientos. La codicia. Por eso el señor nos alerta de esa codicia. Pero olvidemos, pues, que al vivir en un país capitalista, fijémonos en los anuncios que salen por ahí, miran cómo le estimulan continuamente, o al consumo de sexo, o el dinero. Un dinero, un dinero, un dinero. Y vas a tener esto y te va a caer esto y a lo mejor entra en una especie de concurso que te va a caer esto otro. Y vas a vivir como un bartero, como un... Esa llamada de atención nos ayuda el señor, si nos queremos que nuestra vida termine como nos ha descrito la primera lectura. Vanidad, vanidad, es todo vanidad. Es decir, todo es mentira. Y es algo que me parte el alma cuando veo a gente bastante mayor que al final de sus días resumen la vida así. Todo es mentira. Pues es tristísimo. Porque hay en el que uno se haya equivocado en una cosa en la vida y que se ha grabado con el planteamiento global. Y al final la sensación que le queda es que todo es mentira. Ha puesto muchas infusiones donde al final no recibimos más que corrazos. Pidemos al señor que pavile nuestro corazón. Que no nos deseemos en ir a cruzar por toda propaganda consumista en la que vivimos, para lo cual le valga bastante dinero. Que no caigamos en la tentación de creer que nuestra vida está gramatizada con el caudal de dinero que podamos haber atesorado. Eso no atesorar el ser amado, eso no atesorar nada. Nada de lo que necesitamos tanto como el respirar. Que el señor nos haga un ser pavito. Para saber darle a la vida el valor que tienen las distintas dimensiones. Precuperemos nuestras necesidades psicológicas y démosle respuestas. Aunque ya gobando menos, y nuestras necesidades espirituales, es imperdible para mantener un determinado nivel de humanidad. Gracias. 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 Gracias.